Exactamente, y todos los detalles nos los brinda nuestro compañero Nicolás García, allí desde el móvil. Muy buenas tardes Nicolás, aquí Nahuel Campanare, Laura te saludamos. Laura, Nahuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Exactamente como ustedes describían en las últimas horas, el sistema de ideografía naval que depende del Ministerio de Defensa emitió una alerta por la crecida del río de la Plata. Es un lugar donde nosotros frecuentamos por distintos motivos para el trabajo justamente aquí en la zona, y para graficar lo que está ocurriendo con el río de la Plata, este espacio que ustedes ahora están viendo en pantalla, al lado del muelle de pescadores, hace algunas horas nada más, tenía el agua retirada prácticamente a la mitad del muelle, para que tomen dimensión de lo que fueron las últimas horas, y esta crecida por este alerta que hay, obviamente por parte del sistema de ideografía naval justamente que mencionábamos, obviamente con el alerta para lo que tiene que ver con el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en las partes norte y sur del conurbano bonaerense, hablando de la zona de Ensenada, de Quilmes, y también de San Fernando, donde hace algunos minutos se registró por la tabla de mareas la altura más grande, dos metros y medio más grande de lo que se esperaba para las próximas horas. Y algo que también hay que informar, que esta crecida del río de la Plata justamente también va a provocar que haya un crecimiento en las mareas en la zona de San Clemente y de Mar del Plata, para tomar dimensión de lo que va a durar justamente este alerta sobre el río de la Plata para las próximas horas. Estamos hablando de algo realmente importante, que creció de repente en los últimos minutos, en las últimas horas, y por eso el alerta se va a mantener vigente por las próximas horas. También empieza obviamente el trabajo, como decíamos, en la zona norte del conurbano bonaerense y también en la región sur, sobre todo en las localidades que tienen viviendas muy cercanas a la zona de la costa, muy cercanas al río. En la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente, por este trabajo que hay en la costa, hay un poco más de precaución, pero no ocurre justamente por esta contención, que el agua llegue a la calle. Pero sí en esas regiones hay una alerta importante. Sí, te quería hacer una consulta, Nicolás. Es difícil quizás de responder, pero aprovecho que estás allí. ¿Qué probabilidades hay de que esto efectivamente ocurra? Sabemos que depende del Servicio Meteorológico Nacional y de sus diferentes cálculos, pero ¿es una alerta inminente o es algo que simplemente de alguna manera prepara el terreno para estar preparados, precavidos ante esta situación? ¿Qué se dice al respecto? Este tipo de alertas, Nahuel, siempre lo que tienen que ver es con la prevención, no lógicamente cuando se empiezan a estudiar en estos cálculos. Y en este caso no tiene que ver con el sistema meteorológico, sino con el de hidrografía, justamente, naval, gente que está estudiando constantemente el movimiento y las tablas de mareas. Y algo que es real, más allá de esta alerta que va a continuar, es que hace algunos momentos ya se registró un crecimiento de dos metros y medio del río de la Plata en la zona de San Fernando respecto a lo que ya estaba previsto en las tablas de mareas, ¿no? Claro. Entonces ya estamos hablando de algo que está sucediendo y en horas del mediodía ocurrió lo mismo en el puerto de la Plata con un metro treinta de crecimiento. Y por eso también esto que ustedes ven, yo creo que estuvimos al aire la semana pasada, Laura, cuando se estaba por alargar la tormenta y se veía el panorama, el agua recién alcanzaba la mitad del muelle. Para que ustedes vean la cantidad de metros que creció justamente en las últimas horas el río de la Plata. Ante estas condiciones, lo que hacen, obviamente, los entes del Estado es tratar de advertir porque acá sí hay un importante trabajo, trabajo, obviamente, de infraestructura, un muelle de contención que no permite que el agua llegue a la calle. Pero hay zonas en el conurbano que justamente tienen viviendas muy próximas al río. Por eso se emite este alerta y por eso la preocupación. Excelente. Muchísimas gracias. Muy completa toda la información. Quedamos conectados porque este tema nos ocupa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!